Francisco no interrumpió su agenda por la publicación de su exhortación apostólica Amores Letizia y como todos los años recibió más de 200 miembros de la Papal Foundation, una asociación caritativa de Estados Unidos que financia iniciativas del Papa. Francisco agradeció a los delegados de San Pedro su generosa labor, más importante aún en el año de la misericordia. La Papal Foundation nació hace 26 años en Filadelfia gracias al cardenal John Crow. El Papa destacó el gran trabajo de la Fundación para servir a proyectos diocesanos, parroquiales y de comunidades religiosas. Lo resumió así. Gracias.